Nosotros venimos haciendo un trabajo desde varias semanas atrás, mantuvimos una reunión precisamente con la gobernadora del Guayas, con la ministra coordinadora de la política, el gobernador de la provincia de la Azuay, y el día de ayer también recibimos la grata noticia de que todos los esfuerzos que se están haciendo para buscar un diálogo han dado su fruto, el prefecto Jimmy Jairala, el prefecto del Guayas ha reconocido que existe un conflicto ahí y que lo más óptimo es buscar un mecanismo de diálogo que permita recoger las necesidades de la población y respetar esas necesidades. En estos días, el día martes, mantendremos nosotros una reunión en la gobernación de la Azuay con todos los actores de la provincia y ese día se definirá la fecha en la cual nosotros nos reuniremos con las autoridades del Guayas. El objetivo fundamental es que se reconozcan los antecentes históricos, que se respeten también las cartografías, que se respete la voluntad, sobre todo de los ciudadanos y ciudadanas de esa zona. Entendamos que por el momento no hay cómo darle soluciones definitivas, debemos esperar la promulgación de la ley por parte de la Asamblea Nacional y luego de ello, pues, sí buscar soluciones definitivas. Lo que se busca principalmente por parte de las autoridades tanto del Guayas como de la Azuay es hacer intervenciones mancomunadas, intervenciones coordinadas en la zona que nos permitan no truncar, que no trunquen el desarrollo de esa zona. El diálogo está abierto, nosotros no hemos querido hacerlo esto muy público. El día de ayer el señor gobernador ya dio una rueda de prensa, ya dando resultados de los avances que hemos tenido. Hemos hecho más bien unas conversaciones privadas con las autoridades del Guayas a fin de que esto no se lleve en una guerra mediática, ni se busquen protagonismos políticos a través de la prensa. Eso ha dado resultado, así las declaraciones de ayer en la cadena radial del prefecto Jimmy Gerala y del propio alcalde de Balao, quien también ha llamado al diálogo y a la tranquilidad a su ciudadanía. Porque el objetivo es tomar una posición con ellos, obviamente, recoger las necesidades que ellos tengan y luego mantener ya una reunión de autoridades a fin de llevar la posición de los y las ciudadanos que habitan en ese sector y también una posición como Azuay. No compartimos nosotros con intervenciones o con posiciones no consensuadas de algunas autoridades de la provincia. Lo que queremos nosotros buscar es una unificación del Azuay. No aventurarnos a dar ni ruedas de prensa ni pronunciamientos públicos que no estén de la mano con lo que la gente de esa zona está buscando. Al contrario, queremos ser respetuosos de la provincia del Guayas, entendiendo que esto debe buscarse un mecanismo de solución por la unidad nacional. Hay más de 150 conflictos dimítrofes en el Ecuador y el objetivo es que los resolvamos en la hermandad y en la unidad nacional. María Isabel Peña, Telediario.